Todos los propietarios de locales comerciales profesionales que prestan servicios al público y negocios que generan ingresos tienen la obligación de obtener la patente municipal para realizar su actividad productiva. La norma legal fue publicada en el registro oficial del 29 de junio del presente año. En esta se establece la tasa impositiva y determinación del impuesto causado. Los nueve rangos van desde la tarifa mínima de 10 dólares hasta la máxima de 25 mil dólares. En la ordenanza se fijan parámetros como base imponible, patrimonio, por ciento de impuesto, impuesto sobre la base imponible y el impuesto total. Las tablas presentan el rango de 0.01 centavo a 2 mil dólares. El impuesto total es de 10 dólares, de 2 mil dólares con un centavo a 6 mil dólares es de 36 dólares, de 6 mil con un centavo a 9 mil. El impuesto a la patente es de 54 dólares con 90 centavos, de 9 mil con un centavo a 18 mil es de 111 dólares con 60 centavos, De 18 mil con un centavo a 54 mil dólares es de 340 con 20 centavos, de 54 mil con un centavo a 162 mil el impuesto es de 1 mil 36 dólares con 50 centavos, De 162 mil con un centavo a 480 mil es de 3 mil 159 dólares, de 486 mil con un centavo a 1 millón 458 mil el impuesto es de 9 mil 622 dólares con 80 centavos, Y de 1 millón 458 mil con un centavo en adelante es de 25 mil dólares. Los dueños de locales comerciales y entes que prestan servicios deberán obtener la patente municipal para evitar las sanciones y multas que se aplicarán durante los operativos que realice la comisaría municipal.